Por favor, ¿sí? ¿Ya estamos? ¿Sí? ¿Nos vamos con ellos? Adelante pues... ...contra demonios, preseleccionado para el tercer campeonato mundial de Paratai Kwon Doe de la Dominicana. Siguiente por favor. Deportista profesional del año, propuesto Luis Arturo Montes Jiménez. Actualmente es el único jugador cuarense que participa en la liga, en la primera emisión de la liga MX. No, 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 no. Es la elección. Previamente para esto necesitarán y ocuparán la parte central de la mesa a un costado del profe... ...y darle el gano, no al mejor, sino al que tiene más experiencia.